Revista del Consumidor TV Llegar a Clavados fue como llegar a un parque de diversiones Yo creo que hay dos etapas, la primera vez que competí en el deporte de los clavados Ese momento único donde se escucha tu nombre, se queda caída en la alberca Escuchas el agua que está cayendo nada más, se vuelve mágico, es increíble Ese momento de competencia para mí me marcó Y segundo, yo creo que el selectivo hace un 88, tenía 15 años Yo no estaba dentro del proyecto para ir a Juegos Olímpicos Pero presento a unos primeros selectivos y la verdad es que fue increíble Verme ahí cerca del equipo nacional, a puntito de estar en el equipo nacional Y después ver a Jesús Mena ganar su medalla Para mí fue, yo también puedo Yo estaba ahí, yo soy su compañero, yo estoy pegado con ellos Entonces para mí creo que fue ese momento donde cae el 20 y dices Yo también quiero ser medallista, esto es un proyecto y le voy a apostar a él Juegos Olímpicos sin lugar a duda fue un momento icónico Y sobre todo después de que se te pasan dos ciclos olímpicos Yo no la gano, gano a los terceros Pues es que ya llegar ese momento por el que habías luchado Pero empiezas a entender el significado de la medalla La medalla al final del día termina siendo el metal con el listón Lo que pasas antes de él, lo que pasas como persona, como familia, como equipo Es lo que le da el valor a la medalla, eso es en realidad lo que tiene el sentido Que cuando la ves, dices por fin, después de tantas horas de trabajo Después de lesiones, después de momentos buenos y malos Por fin llega el resultado y te vas dando cuenta que lo que te ayudó la medalla Es a tener una filosofía de vida, una manera de hacer las cosas, una manera de crecer Una manera de trabajar todos los días por algo Tienes que volver a aprender como haces ejercicio Como haces ejercicio a tu edad Vas creciendo, yo casi voy a cumplir 50 años Y cambia ¿no? Tu alimentación tiene que cambiar Entonces vuelves a aprender todo, lo único que tienes de beneficio Pues al final es que aprendiste la disciplina para poder hacerlo ¿no? Y entender que es por tu salud Obviamente hay momentos en los que te puedes relajar, puedes disfrutar Pero siempre cuidarte te va a permitir disfrutar más cosas ¿no? Entonces vas ocupando una manera de ser en beneficio de salud Y ahora el ejercicio lo haces por sentirte a gusto, por estar sano, no por competir ¿no? Es más, si se puede no competir, te diviertes más Yo a los consumidores les diría que se trata de todos los hábitos saludables que puedes tener Tu alimentación es importante, hacer ejercicio es importante, descansar también es importante Y tienen que venir en conjunto, no puede ir uno más, uno menos No las personas que quieren nada más bajar de peso con dieta O nada más hacer ejercicio y no cuidar su alimentación, no Es un equilibrio, tienen que venir todas juntas Para que tú estés en salud física, para que tú puedas disfrutar Todo lo que haces en tu vida ¿no? Tus diferentes etapas como persona, como profesional, como padre, familia Yo les diría que vale la pena porque el día de mañana De lo que se trata es que disfrutes con calidad de vida En cualquier trinchera que yo pueda estar, siempre voy a estar ayudando Soy parte del Instituto Mexicano del Seguro Social Siempre que yo pueda estar apoyando lo que hace el Seguro Social Con el ejercicio, de manera preventiva, va a ser muy importante Soy miembro permanente del Comité Olímpico Entonces el tema de los valores olímpicos Pues para mí es increíble ver a estos niñitos que van aprendiendo lo que es disciplina Respetar las reglas, respetar al contrincante ¿no? Levantar a su contrincante la mano y decirle ánimo Yo creo que esos son los valores importantes del deporte Y en el momento en donde esté y que yo pueda aportar al deporte nacional Siempre hablaré con mucho gusto y con muchas ganas Con la pasión que me permitió vivir el deporte ¿no? Procuraduría Federal del Consumidor 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 Gracias.